¡Suscríbete! Más de violeta y no se va Tú eres quien es, soy honesto y creyó sol Me gusta el despegación, ya mi voz Me gusta la emoción, no hay crisis Más de menos en el mundo que me dejé Tanto bien cantado, que nada más Más de menos en el mundo Me gusta el despegación, ya mi voz En el mundo que me dejé Ay, Dios, me gusta el despegación Sigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!